¡Aplausos! y no te encargas y no te siguen tú y no te has dicho al Señor pero no te puedo decir que me gustaste en el mejor lugar y escucha bien lo que te dice el Señor te amo y te quiero por el tenso en mis hijos y vengan a mi alma y el Señor te quiero decir que me gustaste en el mejor lugar y no te voy a irme 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 Nadie como es Nadie como es Como Jesús en la cara ¡Ey! ¡Nadie como es! Nadie como es Como Jesús en la cara ¡Ey! ¡Nadie como es! ¡Gracias! ¡Gracias!